Yo sé que perdí el tiempo con vos Que todo esto fue un error Por eso, nena, adiós Sabes que esto no iba a funcionar Que la pasión tuvo un final Por eso, nena, bye, bye El viento frío sopla aquella vez En que te conocí Y todas las promesas que supimos hacer Se fueron por ahí Y nosotros sabemos que esto terminó Que ni una lágrima cayó Por eso, nena, adiós Mi viento frío sopla aquella vez En que te conocí Y todas las promesas que supimos hacer Volaron por ahí Y nosotros sabemos que esto terminó Que ni una lágrima cayó Por eso, nena, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!